Hola amigos, hoy quiero contarles de mi reciente visita al Olympia Park de Munich. Construido para los Juegos Olímpicos de 1972, es un inmenso y verde espacio al norte de Munich. El parque cuenta con instalaciones que incluyen un estadio, una pista de patinaje sobre hielo y una piscina cubierta, entre otras. El Olympia Park acoge un memorial en recuerdo de las víctimas del atentado durante los Juegos Olímpicos de 1972. 11 atletas israelíes y un policía bávaro fueron asesinados por un comando terrorista palestino. Inaugurado el 5 de septiembre de 2017, 45 años después de la masacre de Munich, el memorial en recuerdo de las víctimas de aquel atentado se ubica en la cara norte del parque olímpico de Munich. Entre la villa olímpica, donde estaba el apartamento donde fueron secuestrados los atletas de la delegación olímpica israelí y el parque olímpico. El estadio se construyó para albergar los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y con posterioridad fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1974. Su diseñador fue el arquitecto Frey Otto. Alejado de las rígidas pautas de la arquitectura moderna contemporánea, su cubierta semeja a una tienda de campaña de PVC transparente, sostenida por cables y postes de acero. Después de 50 años de su construcción, la estructura de tienda tensada se presenta como lo hizo en 1972. Sus líneas, su forma y su estructura aún siguen creando admiración. La torre olímpica es la torre de televisión de Munich, y uno de los edificios más emblemáticos del parque olímpico y de toda la ciudad. Tiene 290 metros de altura y ofrece la posibilidad de contemplar el parque a vista de pájaro, ya sea desde una plataforma de observación o bien desde su restaurante giratorio. Núnis es una ciudad muy plana, por lo que en este parque se construyeron estas vistosas colinas, tal y como lo oyen. Tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los escombros de la ciudad, destruida por los bombardeos, fueron llevados a la zona, pasando a convertirse en las actuales colinas del parque. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el BMW World, o sea el mundo BMW, aquí en Munich, este es el museo de BMW, hay coches históricos, hasta los más modernos, y aquí atrás pues están las oficinas de la empresa y la fábrica. Muy cerca del Olympiapark se encuentra el Allianz Arena, el moderno estadio del equipo de fútbol Bayern de Munich. Bueno, aquí estamos en Munich, este que vemos aquí atrás es el estadio del Allianz Arena, el estadio del Bayern de Munich. Es un estadio muy moderno, lo inauguraron en el 2005, y cuando hay juego por la noche toda esa piel que tiene va cambiando de color, según el color de los equipos que juegan. El rojo es el que predomina, que es el del Bayern. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!